Sí, Jorge Fandermolle por primera vez en Funes, en un concierto exquisito que le llamamos. En este caso nos estamos asociando y coproduciendo con la productora Dubup, así la van a encontrar en redes, Dubup, que nos trae a Jorge Fandermolle a Casa Zulu, a nuestra casa, el sábado 26 de octubre, a partir de las 20-30 horas, va a haber un servicio también de gastronomía, van a poder comer y tomar algo. Así que, bueno, es una gran apuesta, la verdad, para nuestra ciudad y para Casa Zulu, traer a este artista enorme, que no va a venir solo, va a venir con Fernando Silva en violonchelo y bajo. Así que va a ser realmente un concierto maravilloso, imperdible, y aprovechenlo, porque no sé cuándo lo vamos a volver a traer. Las entradas se pueden reservar directamente ahí. También las entradas ya se pueden conseguir de forma anticipada. Las localidades son limitadas, así que estaría bueno que ir apurándose. En ticketsbravos.com, así se llama la página, ticketsbravos.com, todo junto. Y ahí todavía van a poder conseguir algunas entradas. El espacio va a estar acondicionado para recibir a semejante artista. Y, bueno, la verdad que estamos muy felices, porque tener a Jorge aquí es un lujo. La verdad que es un lujo no solo para Casa Zulu, sino para Funes. Y la verdad es que, bueno, es una nueva etapa también para Casa Zulu en esto de ser más constantes, tal vez, en siempre ofrecer algo para nuestra comunidad y empezar a hacer espectáculos mucho más seguido, con mucha más asiduidad y grandes espectáculos como estos que estamos trayendo. Y de acá a fin de año también tenemos una agenda propia en cuanto a lo que son los talleres que funcionan aquí, en Casa Zulu. Tal como la profesora Carolina Hall estrenó la semana pasada, profesora y directora y actriz, Romo, una obra con tres jóvenes, muy jóvenes, que son una gran promesa también actoral, y ella misma actuando, Romo, que se va a repetir el 2 y 3 de noviembre. Ahí también en redes de Casa Zulu van a poder tener toda la información siempre que la sigan. Romo, una obra muy interesante, que se estrenó para la juventud, es ideal. O sea, esto lo aclaro porque los jóvenes están un poco alejados del teatro. Entonces, no solo para gente más grande, sino para jóvenes, es una muy buena apuesta. Y después ya empiezan también las muestras de los talleres durante todo el mes de noviembre, todos los fines de semana va a haber programación teatral aquí en Casa Zulu, porque se muestran las obras y puestas en escena que se han trabajado durante el año en los talleres. Y además, hay otras propuestas que tienen que ver con las disciplinas cruzadas, que trabajamos acá en Casa Zulu, y la verdad es que si visitan nuestras redes se van a sorprender de la variedad y también la calidad de los proyectos y de las actividades que se van a realizar. Gracias.